No, tú, no me estoy convirtiendo en un hombre lobo. Los hombres lobo viven en la selva. Y las jaulas, y la jaula es muy grande y no pueden saltar. Pero mirate ahí como tenés al pie, mostrame. Eso no es un grano. No, no es un grano. Es un grano. No, yo ya me voy. ¿Por qué te vas y así caliente? ¿Qué? ¿Por qué te vas y así caliente? ¿Qué? ¿Por qué te vas caliente? Y porque sí, solo... Bueno, capaz que te estás convirtiendo y no te enoje. No, vos solo, 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 vos solo te piensas que me estoy convirtiendo en un hombre lobo. Vos solo es un grano así. Es un grano. No, me estoy convirtiendo en un hombre. Y no me salen orejas de un hombre lobo. Bueno, pero te salen pelos. A la espalda. Y no todos tienen pelos así como vos. No. 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 Gracias.